¡Hola! Bienvenidos a mi canal en YouTube, soy Irma Godoy. Hoy voy a estar haciendo un pescado seco, forrado en huevo o envuelto en huevo o capeado, como le llamemos, donde quiera que usted me esté viendo. Ahorita le voy a estar diciendo de la forma como yo lo preparo, ya se acerca Semana Santa y vamos a deleitar un rico pescado seco. Para la receta del bacalao forrado en huevo o envuelto en huevo, yo voy a estar ocupando de esta clase. Estas son unas bolsas donde traen dos filetes de pescado y no tiene hueso, no tiene espina. No voy a estar ocupando un pescado grande por lo de la pandemia, es al gusto, pero este mismo pescado es igualito. Y a esto único que yo le voy a estar agregando va a ser agua, pero esto lo estoy haciendo un día antes de la receta para estarle cambiando. A cada seis horas le voy a estar cambiando el agua para estar haciéndolo, para que no salga muy salado. Yo le voy a estar agregando agua helada, nunca se le tiene que agregar agua caliente para que se le quite la sal. Les quiero comentar que estos son dos libras, esta es una libra, cada bolsa es una libra. Yo voy a estar haciendo dos libras. Y también aquí en las instrucciones también usted puede leer, está en inglés y está en español, que dice que le tiene que estar cambiando el agua para que no le salga muy salado. Ok? Ok. Ok. A esta le voy a estar cambiando ahorita antes de ponerlo en el refrigerador. Le voy a quitar esta agua y luego le voy a volver a hacer así para que se le quite un poquito lo salado. Pero como quiera esto siempre se le va a quitar si le cambiamos, ok? Y ahorita yo se la voy a estar tirando. Y le voy a volver acá a colocar más agua helada. Ok. Voy a estar colocando el agua, esta agua que la agarré del refrigerador. Si ustedes logran ver acá, miren, esto es pura sal que tiene. Es pura sal la que tiene. Y entonces eso es lo que estamos evitando para estar haciendo el pescado y que no salga muy salado. Ok? Y aquí voy a estar colocando el agua. Y esto lo vamos a tapar también muy bien para que podamos estar haciendo el pescado al otro día. Ok? Y aquí lo voy a tapar. Ok. Ok? Y esto lo voy a meter en el refrigerador y lo miramos hasta mañana. Ok. Acá tenemos el pescado seco. Y a esto lo voy a poner a escurrir. Y acá, acá tengo el recipiente. Y lo voy a estar colocando acá. Para que se escurra. Este pescado le cambié cuatro veces agua. Y aquí lo voy a dejar un ratito a que se termine de escurrir. Y luego lo voy a estar partiendo un poco. En lo que se me está escurriendo el pescado seco, yo voy a estar adelantando la receta. Y aquí tengo cinco tomates. Yo los voy a poner a asar. Y es al gusto. Si usted los puede también cocinar en una olla y agregarle agua. Y lo que yo tengo acá lo puede poner a cocinar en una olla también. Pero yo los voy a estar haciendo asados. Y los voy a estar partiendo para que así se me haga más fácil que se hacen. Y también aquí tengo la mitad de una cebolla y tengo dos mil tomates. Y tengo dos ajos. Y ahí los vamos a dejar. Ok. En lo que tengo los tomates asando, acá tengo cuatro onzas de ejote. Y al ejote lo único que le voy a estar quitando va a estar haciéndole así. Dándole las puntitas. Y también tengo dos papas. Y tengo una zanahoria grande. Esto yo le voy a estar agregando al pescado seco. Usted le agrega lo que a usted piensa que le guste. Y esto lo único que voy a estar haciendo es así. Y voy a estar dando vuelta a los tomates. Y yo sigo preparándolo para estar haciendo la salsa, los ingredientes que lleva la salsa, ¿verdad? Perdón el ruido. Necesito darle vuelta, ¿ok? El ajo lo vamos a estar poniendo de último así encima para que no se nos quente. Y aquí sigo yo con las verduras. Yo voy a agregar una zanahoria grande. Y esto lo único que voy a estar haciendo es pelarla. Y luego la voy a estar partiendo. El ejote ya lo tengo aquí limpio. La zanahoria ya está pelada. Y también ahí tengo las papas. El ejote yo lo único que voy a estar haciendo es partiéndolo de esta forma así, miren. Ok, ya el tomate yo ya lo tengo gastado, miren. Y lo voy a estar sacando. Aquí lo voy a dejar un poquito y lo vamos a preservar acá. Y aquí también tengo pimienta gorda. Aquí aproximadamente le voy a poner una media cucharadita de pimienta castilla, no gorda, es castilla. La vamos a asar un poquito. No la vamos a dejar que se queme, ¿ok? Una media doradita y esto ya va a estar listo. Y esto ya está prácticamente, ya está bien doradita. La pimienta castilla. Y yo acá los mil tomates no se los voy a grabar. Todavía le faltaba un poquito, pero esto ya casi también ya está. Ok, ya el ejote ya lo tengo partido. Y aquí tengo la zanahoria. Yo la zanahoria la voy a estar. También partiendo. Usted la puede hacer de la forma que a usted le guste, ¿ok? La voy a estar haciendo así. Ya tenemos la zanahoria partida. Y el ejote. Y también aquí tengo la papa. Y esta también la voy a estar partiendo así, miren. El pescado yo aquí ya lo tengo escurrido. Y los pedazos yo los tengo grandes. Yo los voy a partir ahorita. Son dos libras. Los que están bien grandes los voy a partir. Los que están bien grandes los voy a partir. Y este lo vamos a dejar así. Ahorita les voy a estar diciendo de la forma como yo lo voy a estar borrando. Ok, yo ya tengo listo lo de lo que voy a estar ocupando para la salsa, pero todavía no la he hecho. Tengo ya listo. Tengo ya listo las verduras. Y ahorita ya el pescado ya está muy seco. Y ya no tiene nada de agua. Y lo único que yo voy a estar haciendo aquí va a estar ya para empezar a borrar el huevo. El pescado, perdón. Y aquí lo único que voy a estar quitando le va a ser la yema. Son cinco huevos que yo voy a estar utilizando para esta receta. Ok, acá tengo ya las cinco claras del huevo. Y yo aquí a esto lo voy a poner a batir aproximadamente cinco minutos. Ok, acá es donde yo siempre les digo que tenemos que tener un punto para dejar de batir las claras del huevo. Ok, y luego le vamos a agregar las yemas. Acá miren, esto acá. Este es el mero punto que tenemos que tener. Podemos hacer el, miren, no se nos va a caer. Y esto es muy importante. Y entonces ahorita yo voy a estar agregando las yemas a la clara del huevo. Ok, entonces aquí yo agrego las yemas. Y ya voy a batir nuevamente. Ok, esto ya está listo, miren. Y ahorita vamos a empezar a forrar. Ok, yo ya terminé de batir. Y ya el pescado ya está muy seco. Y aquí tengo un sartén. Al sartén yo enciendo la hornilla. Y acá le voy a estar agregando aceite, suficiente aceite para estar friendo el pescado seco. Y lo vamos a dejar que caliente un poquito. Y luego vamos a empezar a forrar. Ok, acá tengo el sartén. Ya el aceite está caliente. Y entonces aquí ya agarramos el pescado y lo colocamos acá. ¡Ah! Ya. Y ahora. Así que ya. Y luego vamos a жargar al pescado. Bueno. Ya. le vamos dando vuelta no podemos tener muy caliente muy alta la hornilla tiene que ser en medio alta y siempre a mi me gusta presionar para que se termine de cocinar bien el huevo miren, así de esta forma y aquí tengo un plato donde lo voy a poner a escurrir con una servilleta miren, así lo escribimos muy bien y lo coloco ahí acá con esta cuchara también le podemos agregar un poquito de aceite siempre es recomendable con una pesada agregarle acá, miren aceite y ya está a esto yo le voy a dar vuelta a mi siempre me gusta presionar para que se termine de cocinar todo el huevo para que no quede crudo el huevo solo que con mucho cuidado tenemos que tener el pescado bien seco doble seco que no tenga agua para que no vaya a estar salpicándonos y nos vayan a quemar y este ya está lo vamos a poner a escurrir con cuidado y aquí voy a seguir agregando y le vamos bajando un poco un poquito la hornilla para que no se nos vaya a quemar mucho el aceite y también el pescado pero tampoco no lo puede tener con el aceite frío y el pescado y el pescado porrado es muy tradicional en nuestro país Guatemala hacerlo en Semana Santa para el día viernes santo es el día que en mi casa comíanos este pescado borrado pescado seco es muy rico este plato va acompañado con curcido que hacemos para Semana Santa con arroz y también con tamales esto yo me recuerdo cuando yo estaba jovencita allá en donde yo soy de mi pueblo querido y adorado esto se hace lo seguimos haciendo no perdemos la tradición se va a la playa también agarra uno toda su comida y se la lleva para ir a comer y a disfrutar el día de Semana Santa me ha quedado un poquito de huevo y ahí lo único que voy a estar haciendo miren unas tortillas así para no desperdiciar el huevo y aquí vamos a hacer una primera espesota acá miren le puede agregar queso como a usted le guste miren es al gusto siempre en todas mis recetas siempre digo que es la receta es de usted y la es al gusto y aquí la voy a poner acá y aquí tengo otra para ya no desperdiciar nada para no miren aquí la verga miren ahí está una tortilla esta me la voy a estar comiendo antes de de terminar de hacerla la receta miren que rico tiene el sabor al pescado lo saladito miren acá está miren que rico ahorita vamos a estar haciendo lo de la salsa para estar agregando el pescado ahí ok yo acá en el vaso de la licuadora ya agregué los tomates que yo puse a asar y aquí aquí le voy a agregar una taza de agua dos tazas le agregué y lo voy a poner en alcohol acá tengo una olla yo le voy a estar agregando aceite de oliva es al gusto para estar haciendo la salsa y aquí le voy a estar agregando cebolla para que se me dore y aquí tengo laurel también tengo tres ojitos de laurel y lo voy a poner a dorar muy bien la cebolla y aquí yo también le voy a estar agregando tomillo media cucharadita de tomillo usted le puede agregar el tomillo el de que viene en ramita también le sale muy bien miren esto suelta me encanta porque el aroma que suelta es muy rica y aquí que esté bien dorada la cebolla con el laurel y el tomillo le voy a agregar la salsa la salsa y de último le voy a estar agregando el comino no se lo agrego ahorita porque pues el comino que tengo es comino en polvo y aquí se lo voy a estar agregando miren ya que se termine de cocinar un poquito más y yo le voy a agregar la salsa acá tengo la salsa ya la cebolla ya la tengo muy frita y aquí lo voy a estar agregando ok aquí lo voy a estar mezclando muy bien no le voy a agregar sal porque el pescado suelta sal pero aquí le voy a estar agregando las verduras lo primero que yo le voy a estar agregando va a ser el ejote porque el ejote está un poco es más duro que la zanahoria y entonces yo le voy a estar agregando el ejote voy a agregar la zanahoria y de último voy a agregar la papa porque la papa pues ligerito se cocina y ya de último voy a estar agregando el pescado ok así agregó la papa aquí es donde yo le voy a agregar un poquito de comino media cucharadita de comino usted le puede agregar si no le gusta el comino le puede agregar orégano pero yo le voy a agregar comino es al gusto y aquí lo vamos a dejar unos dos o tres dos minutos y luego voy a estar agregando el pescado ok entonces aquí ya lo dejé hervir aproximadamente cinco minutos la papa aún le falta un poquitito pero acá es donde yo voy a estar colocando el pescado y ahí lo vamos a dejar hervir y que se termine de cocinar las verduras que le falta un poquito a la papa unos dos minutos más porque pues no queremos que también el pescado se cocina pronto verdad no queremos que se nos deshaga y aquí es donde lo vamos a tapar lo vamos a dejar que siga hirviendo ok acá lo tengo aproximadamente dos minutos hirviendo el pescado y aquí es donde yo estoy retificando si a mi salsa le falta sal entonces entonces yo lo voy a probar y si le hace falta sal yo le voy a agregar sal a la salsa para que ya se termine de cocinar para que no me vaya a salir salado es al gusto ok ok a mi pescado seco o forrado le falta sal yo le voy a agregar media cucharadita ustedes siempre tienen que ir probando y aquí lo vamos a dejar hervir un poquito más y lo voy a tapar porque esto pues el pescado ligerito se cocina ok yo no le trabé donde le agregaba lo hacía de esta forma y para para que toda la sal se vaya regando ahí y que quede el sabor parejo verdad entonces yo aquí para mí esto ya está muy bien de sabor fue media cucharadita de sal que yo le agregue y ahorita lo voy a estar sirviendo ok yo acá tengo un plato con arroz el video del curtido para que hacemos para semana para semana santa va a estar saliendo también y entonces aquí tengo ya el pescado miren que rico y aquí esto le voy a estar agregando verdura miren esta es la forma que nosotros es una forma tradicional que había en mi casa que nosotros lo hacíamos siempre en semana santa era para disfrutar y hacer mucha comida nosotros en casa esa fue lo que nosotros mi mamá nos enseñó porque antes me recuerdo que cerraban todo y hacían nos compraban los pan lo ponían nos en la mesa hacían nos el pescado hacían nos escabeche hacían nos el curtido también para semana santa y el tamal que se usa que es muy rico he terminado he terminado la receta del día de hoy de pescado seco forrado la he hecho con cariño para cada uno de ustedes y también quiero decirles y agradecerles a usted por su suscripción e invitar a las demás personas que se sigan suscribiendo usted me puede dar una manita para arriba o dejarme un comentario también les quiero comentar que va a estar disponible cómo hacer el tamal que nosotros hacemos de masa o de viajero como le llamemos miren qué rico chau